Se ve cómodo. Ok, empezamos una entrevista aquí. Sí, hoy día, hoy día. Dile, dile. Buenos días, amigo televidente. Hoy estamos haciendo una entrevista al señor Carlos... ¿Cuál es tu apellido? Lora. ¿No? Lora. Carlos Lora, capitán de Aviero. ¿Cómo llaman el señor? Qué rico. Muy bien, capitán Carlos Lora. Usted como capitán, ¿por qué no lleva el uniforme correctamente puesto? ¿Por qué no tiene la correa puesta? Como ustedes pueden apreciar, en este momento, en Aviero, estamos sufriendo una crisis monetaria. ¿De correas? De correas. Ah, ok. ¿Entiendes? Entonces, pues, usted sabe que el dinero no nos alcanza y cuando el dinero nos alcanza es muy difícil poder comprar. Pero la próxima vez intentaremos hacer un rumor para nosotros, para nuestro equipo, poder salir adelante y ganar los tres puntos. Ok. Como ven, el colegio está pasando por una crisis de correas, pero por lo que puedo ver, pareciera que también estábamos pasando por una crisis de agua porque este muchacho pareciera que no se hubiera bañado el día de hoy. A ver, señor Carlos, capitán, ¿usted se bañó el día de hoy? Claro que sí. El problema es que el agua en el housing de la escuela está un poco sucia, a dirty, dirty, dirty. Dirty, dirty. Entonces, pues, cuando uno cae el agua, no pareja. Metanfetamina. 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 Mira, el cholo va a ir robando cámara. Y, sí, no, las indicaciones del profe y todo. Quiere que sí, que saluda a mi mamá y a mi papá si se proban cámara a los niños de acá ahí. Y, sí. Salud, bacana, adiós. Bueno, eso ha sido todo por hoy. La entrevista con el capitán Carlos Lora. Aparte de eso, le voy a pedir a mi camarógrafo que le filme un poco acerca de la escuela, la cantidad de estudiantes que hay aquí. Esto está muy lleno, algo terrible. Miren cómo está esta escuela de llena. Si no hay aviones para los Time Builders. Bueno, especial. ¿Qué día es hoy? Martes a las 12 y media de la mañana. Ah, 11 y media de la mañana. Porque está todo el mundo durmiendo. Sí. ¿Y usted qué hace aquí tan temprano, señor Loro? Si usted por lo general llega aquí como a las 5, se está despertando a las 4 y media, 3 de la tarde. Pues en el día de hoy me levanté a las 6 y media de la mañana. Vine disque a volar. ¿A qué hora se despertó? 6 y media de la mañana. Más bien, diga, no pudo dormir anoche. Porque si usted hubiese dormido, ah, exacto. Muy bien. 6 y media de la mañana me vine para la escuela. Me dejó el chorón porque pasó derecho. O sea, ni siquiera pitó, sino que pasó como si fuera por la autopista. ¿Quién iba manejando el chorón? El mancito ese de Front Desk. David. David. El David. El flaquito, el flaquito, el flaquito. Aparece una flecha. Flecha veloz, le digo yo. Flecha veloz. Ajá. Y entonces vine a la escuela y se suponía que volaba a las 8. No, me pasaron el vuelo para las 9. Enfócame, al instructor este, para que le vean el peinado. Nada más que peinado, no se despeina nunca. Enfócame, enfócame. Me pasaron el vuelo para las 9. Yo, bueno, no importa, tranquilo. No sé qué le hacen en esta escuela lo que le dé la gana. Miren lo que uno está vestido. Enfócame, lo de abajo. La zapatilla roba pollo. No la ha lavado como a él 5 años. El mismo short y el mismo suéter de hace 5 días. El mismo boxer. Ok, señor Botija, ¿qué me podría decir acerca de usted de su cabello? En esta escuela no le dicen nada. Usted pretende volar así y ir a una compañía a la área con esos cabellos. Miren a Botija dentro de 50 años. Enfócame. Como usted sabe, volando a 9000 pies de altura, es un poco de frío, entonces. Usted sabe, ¿no? Mientras más lo uso, más de hermoso, entonces. Tengo entendido que usted hiciera un juego de fútbol contra otra escuela. ¿Cómo le fue en el juego? ¿Me podría decir? Ah, bueno, no fue ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Hicimos lo que nos dijo el profe. Esperamos la titularidad del próximo partido. Jugamos 90 minutos, esperamos dar con todo. Y así, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Todo lo que el profe diga y ahí estaremos. Para ti, Diosito. ¿Quisiera mandar algún saludo en alguien de expresión? Saludo a Naranjal, ahí en Ecuador. Para mi papi, para mi mami. Y para todos los televidentes de Canal 1. ¿A Lomara? ¿A Lomara? A Lomara forever. Bueno, amigos televidentes, eso ha sido todo por hoy. Ustedes disculpen que el material no haya sido lo suficientemente interesante, pero es lo que tenemos. Y se hace lo que se puede. Desabierto. Desabierto. Transmitiendo para el mundo. Para el mundo, les debieron. Saludos ahí a la gente. Todo el mundo. Déjame, meterme como público. Chao. Ponme en la casa, ya que te estoy estudiando. Cielo, mollado. ¡Gracias!